El Café Sombra Verde es una iniciativa que se origina en nuestra familia a partir de ver que no hay muchas opciones de a quién vender el café. Son cuatro o cinco compañías a lo máximo las que controlan el café en México y es urgente que las ideas se desarrollen, la creatividad más para poder llegar al consumidor final. Sabemos que nuestro café es de excelente calidad y por eso estamos seguros que si llegamos al consumidor final con un producto limpio, sano, podemos mantener a nuestras familias en el campo, en la zona centro de Veracruz donde se ubican nuestras plantaciones. Es allí donde más de 50 familiares directos, somos 12 familias, las que descendemos originalmente de Elvira González Mota, de mi papá Sirio Ruiz Contreras, donde esta riqueza que nos heredaron, poderla acrecentar y difundir, que vamos a vender lo que tenemos, un producto limpio, sano, cultivado bajo sombra de muchos árboles, una gran diversidad de árboles que hay en las fincas, un proceso donde ahorramos agua, una selección manual del producto y lo mejor de nuestro tiempo en el campo, es lo que ofrecemos al consumidor final. Afortunadamente tuvimos la suerte de contar con Aldo Raúl que ya vive y es estadounidense a la vez de mexicano y de amigos que en el estado de Minnesota, de Eric con su pequeña empresa, nos está apoyando para por primera vez poner directamente al consumidor en Estados Unidos una marca que a partir de ayer quedó registrada como Café Sombra Verde. Esto es un sueño, pero ya una realidad porque el café acaba de llegar a Estados Unidos, a la frontera, muy cercano a Canadá y creemos que va a tener un gran éxito. El café mismo es, como decía, es 100% maduro, sin mancha y favorece la biodiversidad, favorece el clima, se captura carbono, se genera oxígeno, se tiene una gran diversidad de plantas y animales en la zona que afortunadamente y todavía parece como si fuera una selva. Pensamos que nuestra capacidad de producción no es mucha, pero si se logran precios estables, si se logra un ingreso permanente, que sea seguro, así como nosotros aseguremos calidad y un producto limpio, si se nos asegura un ingreso y tenemos contacto con el consumidor final, yo creo que podemos asegurar mantener toda esta gran riqueza. Igualmente no pensamos que esto pudiera quedar nada más en nuestra familia. Si esta experiencia logra trascender, logra conocerse en la región, centro del estado de Veracruz o en México, probablemente pueda servir como base para, garantizando que es de pequeños productores y que es un proceso limpio, se puede extender a otros pueblos, a otras familias. El café sombra verde puede ser de gran trascendencia, la marca ya se registró, como dije, y podemos tener una, en taza o en familia, una taza, un café de excelente calidad. Yo diría que de los mejores del mundo si lo seguimos cosechando como lo hacemos y se sigue trabajando con la dedicación que le hemos puesto en la familia, no nada más de nuestra parte, sino de la familia que desde Elvira González y Ciro Ruiz Contreras hasta Yadier, bueno, el reciente de los sobrinos que ha nacido y esto siga para futuras generaciones porque las cafetales bajo sombra diversa, los cafetales verdes, creo que dentro de poco van a ser valorados no nada más por el café mismo, sino por todo lo que favorece a las plantas y animales, al oxígeno y sobre todo como una gran reserva que puede ser valorada para el planeta. Es algo que no se contempla todavía, desafortunadamente, en nuestro país y probablemente en el mundo, pero es una riqueza que debemos preservar. Mucha de la cultura, de las tradiciones, están en los pueblos cafetaleros originarios, en el sur sureste de México es donde están los cafetales y pues nosotros somos una pequeña parte de esa gran riqueza que esperamos pueda ser conocida por mucha gente, por muchos amigos, por compañeros, por consumidores en general, que pensamos que habrán de ser exigentes y que también que sepan desde ahora que las puertas a conocer esta experiencia están abiertas porque el paisaje, las aves, los mamíferos, los insectos, las flores, las orquídeas, todo eso es lo que está alrededor de nuestros cafetales, en los cafetales mismos. Entonces, pues agradecemos el que apoya en esa iniciativa, invitamos a que se conozca y ojalá si se combina a precio justo con cultivo sano, entonces esto está garantizado de que Café Sombra Verde va a permanecer durante muchos años. Reiteramos solamente la invitación para que deguste Café Sombra Verde, en el norte de Estados Unidos, café de la especie 100% arádica, originario de Chavarrillo, Veracruz, México. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!